En la instancia del llamado a licitación, en la cual es muy importante, estas 455 viviendas responden al plan federal, anunciado por el señor presidente Alberto Fernández en diciembre, donde nos invita a reconstruir el país y lanza y ahí anuncia las 455 viviendas que le corresponde a nuestra provincia. ¿Qué tipo de viviendas son? Bueno, son tipologías multifamiliares, estamos hablando de hasta tres niveles y en la ciudad de Tolwin estamos con viviendas unifamiliares. ¿En Ushuaia en dónde estarán ubicadas estas viviendas? En la ciudad de Ushuaia se van a emplazar en el sector 2 de la urbanización Río Pico. ¿Qué significa haber conseguido esto para la provincia? La verdad que estamos muy emocionados, nosotros todos bien saben que hemos atravesado una pandemia y nosotros lo primero que hicimos es tocar las puertas en el ministerio y a partir de junio, julio, estuvimos trabajando a través de un análisis que hicimos, más el déficit habitacional actual, presentamos toda una documentación para ver cuánto nos correspondía, porque el otro análisis lo hacen ellos mismos a través del ministerio, donde cada instituto provincial del país presentaba y de acuerdo a eso, de acuerdo por población y el déficit habitacional es lo que nos correspondía en esta primera instancia. ¿A quién están dedicadas, digamos, estas viviendas? ¿Para quién están los portadores? Bueno, nosotros nos planteamos dos objetivos con el señor gobernador, Gustavo Melella, donde el primer objetivo era reconducir el eje principal del instituto, que es justamente hacer viviendas, y el segundo objetivo es disminuir el déficit habitacional en el cual nos encontramos. Entonces, estas 455 viviendas se le adjuntan 118 más, que nosotros lo anunciamos en enero de este año, donde van todas direccionadas a la demanda general. ¿Cuál será el plazo para construir estas 450 viviendas? Bueno, estas 455 viviendas están distribuidas en 7 reglones, eso significa que van a trabajar 7 empresas, y cada una tiene un plazo aproximado. ¿Por qué decimos aproximado? Porque después tenemos veda invernal, cuestiones que van surgiendo en obra, de un promedio de 300 días, 320 días. El gobernador hizo una mención, un objetivo, que tiene que ver justamente con que el IPB pueda construir con fondos propios. Sí, bueno, justamente nosotros, cuando nos hicimos posesión de la gestión, nos encontramos un presupuesto heredado, reconducido del anterior, 19 y 20, donde, bueno, el instituto tuvo que ir cancelando, pagando otro tipo de obras, que no nada respondía por ahí a lo que es vivienda. Entonces, en cuanto pasamos el 2021, nos decidimos con los fondos propios ir directamente a las viviendas. ¡Gracias!